¿Qué es la historia? Que lo paséis muy bien y que pronto ya llegaremos al escenario. Sin duda es una de las zarzuelas más estimadas por el público a lo largo de tantas generaciones, desde casi un siglo que se estrenó en este mismo teatro, en el Teatro de la Zarzuela, y así es que con mucha ilusión invito a todo el mundo a venir a compartirlo con todos nosotros.